El primer padrón en pandemia agrava la sangría poblacional en Castilla y León. 13.000 habitantes perdió la comunidad, casi 8.000 por coronavirus. Frente a esa realidad, otra que emerge. Estudiantes extranjeros que buscan en campus pequeños las comodidades que no encuentran en las grandes ciudades. Castilla y León perdió 13.600 habitantes en 2020, el equivalente a toda la población de Ciudad Rodrigo. Es la tercera comunidad que más se deja. Los efectos de la pandemia se sintieron y también a nivel nacional. Por primera vez en cuatro años, España cae demográficamente. Y hoy seguimos los pasos de estas neveras en Palencia. Guardan dosis de esperanza, de inmunidad, que este equipo de enfermeras reparten cada día en jornadas de vacunación intensivas, planificadas al milímetro, casi marcialmente. Hola, ¿cómo están? Horas decisivas para el proceso de vacunación, para ver si se modifica o no el plan. La Agencia Europea del Medicamento se pronuncia a las 5 de la tarde sobre Janssen. Y el Ministerio estudia seriamente distanciar las dosis que actualmente se administran. David Aragonés. Sí, el objetivo es inmunizar, aunque sea de forma parcial, a cuanta más población vulnerable, mejor, a partir de menores de 79 años. Esta tarde se abordará la posibilidad de aumentar ese intervalo entre la primera y la segunda en las dosis de Moderna y de Pfizer. Los expertos consultados avalan este cambio de estrategia y apuntan al buen resultado que ha dado en Reino Unido. Poner una sola dosis no significa renunciar a la segunda, sino ponerla más tarde y poner muy deprisa la primera dosis. Cualquiera de las vacunas, cualquiera de las vacunas, ha demostrado efectividad frente a que la gente teme de la enfermedad. El anuncio de la supresión del impuesto de donaciones en Castilla y León está suponiendo una doble sorpresa en algunos casos. A las gestorías llegan clientes que se han enterado ahora que este impuesto existía y que agradecen que prácticamente se elimine. Se piensan que voy a dar un a mi hijo, lo comunico a la Junta y ya está. La sorpresa de ellos viene cuando a lo mejor quieren hacer una donación de 80.000 euros y tienen que pagar 9.000 euros de impuestos. CaixaBank plantea el despido de más de 8.000 empleados en toda España. La entidad, tras la adhesión de Bankia, pretende llevar a cabo la mayor reestructuración en el sector bancario con el cierre, además, de 1.500 oficinas. La pornografía se ha convertido en una perversa escuela sexual para los más jóvenes. Puede confundirles en sus relaciones íntimas. En Valladolid, una oficina les asesora. Si yo lo que estoy viendo en la pornografía es que una mujer que es violada disfruta, después es frecuente que nos lleguen dudas como se puede disfrutar de una violación. Y en cuanto al tiempo, parece que vamos a seguir necesitando el paraguas, Francisco. Sí, Alejandra, sobre todo hoy en el norte y en el este, donde esas precipitaciones van a ser un poquito más fuertes y pueden venir, además, acompañadas de tormentas. Se mantienen un poquito al margen en el sur de Zamora, Salamanca y Puntos de Ávila. Las temperaturas siguen como estos días, sin demasiado frío primeras horas, pero tampoco son demasiado cálidas por la tarde. Castilla y León se queda por debajo de los 2.400.000 vecinos. Ahí los tienen. Es la foto que nos deja el último padrón, el que recoge los efectos de la pandemia, que viene a grabar el mal demográfico que ya arrastraba nuestra comunidad. Jorge Francés, danos más datos. La evolución de la población de Castilla y León continúa a la baja. Castilla y León ha perdido 13.637 empadronados en el último año, el año de la pandemia. Se pierde población en todas las provincias, excepto en Ávila, y es el tercer mayor descenso de todo el país. Y todo ello a pesar de la llegada de extranjeros. Castilla y León lidera la llegada de población extranjera, con un aumento de más del 1%. Castilla y León pierde población de nuevo. En 2020, más de 13.000 personas han dejado de estar inscritas en el padrón. Se sitúa en algo más de 2.300.000 habitantes. Esto sucede en el año de la pandemia, en el que casi 8.000 personas han perdido la vida por coronavirus en la comunidad. Hay muchos de esos datos debido a la pandemia, que también nos ha afectado. Pero hay una tendencia a lo largo de los años de bajada en número de habitantes en toda Castilla y León. En España también desciende más de 100.000 personas. Es la primera vez en cuatro años que baja esta cifra. Y se aleja de los 48 millones. De ellos, el 11% son extranjeros. Aumenta su número en ocho comunidades, también aquí. Es evidente que la situación que hemos vivido en el 2020 está afectando, lógicamente, al número de población. Castilla y León es la tercera comunidad que más censados pierde, solo por detrás de Madrid y Cataluña. Es un 0,57% menos. Por provincias, únicamente Ávila suma habitantes al padrón. Las otras restan. La que más, León, con 5.000 personas menos. Las que sí están ayudando a atraer población a nuestra comunidad son las universidades. Cada vez son más los estudiantes que llegan desde otros países a cursar sus carreras en Castilla y León. Aquí encuentran comodidades que no tienen grandes ciudades como Madrid o Barcelona. Lorena es natural de Quito, en Ecuador, Gabriela, de La Paz, en Bolivia. El destino las unió en Ponferrada como alumnas del Máster de Geoinformática para la Gestión de Recursos Naturales, la formación más internacionalizada del campus del Bierzo. Me involucré en esto de poner a investigar dónde está León y después llegué a Ponferrada. Y bueno, mi motivación en sí era el máster y bueno, llegué acá que me ha encantado la ciudad. Yo aconsejo a todo el mundo que si tienen la oportunidad que las hay, es cosa de buscarlas, que se arriesgue. Ambas son ya ingenieras geógrafas. Más un camino que está empezando a transitar, Maura, natural de Viña del Mar en Chile, cursa el doble grado de Ingeniería Forestal y Ciencias Medioambientales. Siempre quise estudiar fuera del país y vi el doble grado que estaba en esta universidad y me encantó porque empecé a buscar así por internet imágenes de alrededor por aquí y me gustó. No se arrepienten de haber cruzado un océano para venirse a Ponferrada. La experiencia y la formación que reciben merece la pena. El máster está a la altura de cualquier otro máster internacional. O sea que en el final el objetivo es internacionalizar mi educación y aprender. En total son 11 los alumnos extranjeros que estudian en este campus, que cerró la matrícula a este curso con 601 alumnos. Los más de 2.000 municipios de menos de 1.000 habitantes de Castilla y León van a recibir en las próximas semanas en un pago único los fondos que les tocan este año de su participación en los ingresos de la comunidad. En conjunto son 15 millones de euros que podrán destinar a sufragar los gastos de la pandemia y que se suman a los 141 millones de euros ya aprobados en otros fondos. Uno de ellos extraordinario. La Junta remarca que Castilla y León es una de las cinco comunidades de toda España que han habilitado fondos locales. Sí, hola, buenos días. Sí, sí, para una donación. Bueno, en principio, si usted quiere hacer la donación hoy por hoy, todavía no ha entrado en vigor la nueva ley y por lo tanto hay que pagar. Sí, sí, se tributa por ello. No está previsto que se apruebe en pleno hasta la semana que viene, pero el teléfono de las gestorías ya suena con consultas sobre la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones. Un impuesto que asociamos por defecto a las herencias, pero que tiene esa otra pata, la de las donaciones de dinero o propiedades en vida, donde se va a notar incluso más la rebaja fiscal. A esta gestoría ha acudido Consuelo. Venía a hacer una consulta sobre una donación... En concreto, unos 80.000 euros que quiere donar a su hija. Y si lo hace hoy... Tenía que pagar 9.000 euros de impuestos. Porque aunque se suele pensar en herencias al hablar del impuesto de sucesiones y donaciones, lo cierto es que algo como que un padre ayude en vida económicamente a un hijo tiene un coste. Siempre hay que pagar por el impuesto de donaciones. Y eso no todo el mundo lo sabe. Tú donas, por lo tanto, no tienes que pagar nada, porque ya a lo largo de tu vida has ido pagando muchos impuestos. Ese es el concepto que tiene la gente. Pero no es así, tal y como aquí recuerdan a diario. La sorpresa de ellos... De hecho, es un impuesto progresivo y no proporcional. Y en función de lo que se done, hay que pagar entre un 7,6 y un 34%. Eso, de momento. Todavía no ha entrado en vigor la nueva ley y, por lo tanto, hay que pagar. Así responden a las llamadas tras el anuncio del presidente de la Junta, anticipando la bonificación en unos días de este impuesto. No saben si hacerlo ya, esperar. Si esperan, pagarán solo por el 1%. Volvemos a Consuelo. Tampoco sabía que hubiera que pagar ese impuesto. Y por eso ahora... Estábamos un poquito a la espera de si cambiaba la ley o no. Cuando cambie esos 9.000 euros que hoy tendría que pagar, podrían reducirse incluso a menos de 100. Una concentración silenciosa ha emudecido a las 12 la plaza del Ayuntamiento de Mansilla de las Mulas, en León. Incrédula y conmocionada, desde ayer, esta localidad por el asesinato de Paula, cuya familia era muy conocida en el pueblo. Un crespón negro cuelga de la bandera del municipio en señal de duelo. El presunto asesino ya ha ingresado en prisión sin fianza. Tenía antecedentes policiales por violencia de género sobre una expareja anterior. El caso se encuentra bajo secreto de sumario. Un fuerte abrazo y todo nuestro apoyo, en nombre de Mansilla de las Mulas, pues a la familia, que seguramente estará sufriendo. Porque Paula era una chica encantadora, siempre con la sonrisa eterna en la cara y muy agradable. Verdaderamente la vamos a echar mucho de menos. Pobre Paula. Hoy se han sucedido las concentraciones de repulsa y condena por este último crimen machista en Castilla y León, ocurrido como han visto en León, en todas las capitales de provincia y frente a la sede de las subdelegaciones y principales instituciones de la comunidad. También desde la sede de la presidencia de la Junta se han sumado a este minuto de silencio. Segovia recupera la normalidad en el ritmo de vacunación tras recibir la nueva remesa de AstraZeneca. El pasado jueves a mediodía se agotaron y tuvieron que dispensar sueros de otras marcas a los vecinos que habían sido citados en el Pedro Delgado. Y esta tarde la Comisión de Salud Pública estudia cómo relanzar el proceso de vacunación con una mirada puesta también en lo que decida la Agencia Europea del Medicamento sobre la vacuna de Janssen. Entre otras medidas, David Araconés, se estudia, el Ministerio estudia alargar la segunda dosis de Pfizer y de Moderna. Sí, la Comisión de Salud Pública estudiará esta tarde cambiar esas pautas de vacunación con Moderna y Pfizer para los menores de 80 años. De los 21 y 28 días respectivamente pasarían a colocar la segunda dosis entre 6 y 8 semanas. De esta forma se conseguiría tener inmunizados de forma parcial a la mayor población vulnerable cuanto antes. También se va a estudiar qué hacer con la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca. Todo esto pendiente de qué decide la Agencia Europea del Medicamento sobre Janssen. El gobierno espera un pronunciamiento favorable para empezar a vacunar cuanto antes. La estrategia de vacunación puede dar un vuelco en las próximas horas. La Comisión de Salud Pública estudia alargar la segunda dosis de la vacuna de Pfizer y de Moderna a los menores de 79 años. Es la estrategia que ha seguido el Reino Unido, que tiene magníficos vacunólogos. Conocemos desde hace aproximadamente 5 meses o 4 meses que los anticuerpos de la primera dosis duran bastante. Sanidad debatirá separar esa segunda dosis entre 6 y 8 semanas, lo que permitirá acelerar la vacunación de personas vulnerables que con solo un pinchazo estarán ya protegidas. Espaciar de 3 y 4 semanas, como tienen actualmente estas compañías, hasta 8 semanas puede ser viable desde el punto de vista inmunológico. Cualquiera de las vacunas ha demostrado efectividad frente a lo que la gente teme de la enfermedad, que es, en primer lugar, la muerte. También se debatirá qué hacer con la segunda dosis de AstraZeneca para los menores de 60 años. Recibir la segunda, también de la británica, todavía no se ha descartado. Abogaría por seguir administrándola y, si es necesario la segunda dosis, que esta sea también de AstraZeneca. El objetivo con esta nueva estrategia es llegar en mejores condiciones al final del estado de alarma y lograr las cifras de Reino Unido o Israel, que tienen más de la mitad de población vacunada y que ha supuesto una fuerte caída en los contagios. En los campos góticos lo tenemos todo preparado, todas las líneas, las enfermeras ya a punto. Las líneas están distribuidas. Y las vacunas, bueno, pues ahora las recogen. Los equipos que viajaran con las vacunas llegan al centro de salud. No uno cualquiera, el que acoge las reuniones más importantes a día de hoy. Este es el centro del equipo COVID, donde planificamos diariamente la programación en función de las vacunas que nos van llegando. Se distribuye a los equipos en tres rutas por la provincia palentina, pero antes queda una última parada. Ahora vais a Sanidad. Me mandáis una foto del lote, como siempre. En Sanidad han estado descongelándose las vacunas, en este caso de Pfizer, hasta lograr la temperatura adecuada. Se descongela rapidito porque tiene poca cantidad. Lo único que para poder trabajar con ella desde primera hora, pues nos la descongelan el día anterior. En el trayecto garantizan que se mantenga. Entre 2 y 8 grados, porque como ya están descongeladas, así aguantan 5 días. En este caso es cortito y luego allí en el pabellón hay una nevera que es como las de casa o la que tienen aquí en Sanidad. Ahora ya han llegado las vacunas. Vamos a cargar en cada mesa, las vamos a repartir y cargamos 10 viales para el primer golpe. Y de cada vial se obtienen 6 dosis de vacuna. Todo listo para el objetivo final de este transporte. Un pinchazo que salva vidas. Las vacunas ayudan a que los casos vayan bajando. Aún así repuntan de los contagios con respecto a ayer. Los efectos del fin de semana han dejado de nuevo más de 400. Con Burgos a la cabeza, con 110 positivos. Hay que lamentar el fallecimiento de 5 personas, una menos que en el día de ayer. El gobierno regional ha constituido esta mañana la primera de las tres mesas en las que se informará sobre los proyectos que se aprobarán para los nuevos fondos europeos. El presidente de la Junta ha presidido esta primera mesa, la empresarial, en la que han participado 22 empresarios, a los que ha animado a ser el motor de los proyectos. La Junta espera recibir 5.000 millones de euros para que sirvan para ubicar pueblos industriales, no solo en las grandes urbes, sino en todo el territorio. Las administraciones y las empresas debemos ir de la mano. Ni sector privado solo, ni sector público solo. Y ahí los empresarios tenéis un papel protagonista y fundamental. Esto no puede ser un tópico o una frase hecha. Tiene que ser una realidad. Tiene que ser nuestro modus operandi del día a día. Desde el Partido Popular de Ávila queremos mostrar nuestro desacuerdo y nuestro rechazo ante la medida aprobada en el día de ayer por parte de la Consejería de Sanidad para proceder al cierre del interior de la hostelería en el municipio de Arevalo por sobrepasar por escasas décimas el nivel de 150 casos. Entendemos que no es la solución a la maltrecha economía bulense y sobre todo de un sector como es el de la hostelería. Entendemos que tiene que haber una flexibilización en base a los buenos datos que tiene la provincia de Ávila. Tirón de orejas del presidente del PP de Ávila a la junta por el cierre del interior de la hostelería en Arevalo. Hoy solo terrazas en esta localidad y en otras cinco de la comunidad. La ciudad Ponferrada en León, Laguna de Duero, Peñafiel y Olmedo en Valladolid y Guardo en Valencia. El bocil publica hoy el cierre del interior de bares y restaurantes y casas de apuestas durante 14 días por superar la incidencia marcada. Con ella son 31 municipios donde el sector tiene esta restricción excepcional. El secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, se ha reunido esta mañana en Burgos con la Confederación de Hosteleros. Tudanca ha asegurado que llevan meses reclamando a la junta agilidad en la convocatoria de ayudas directas al sector. Los hosteleros siguen insistiendo en la inutilidad de estas medidas y van a presentar, anuncian un plan a la junta para poder celebrar bodas y comuniones. No sé dónde veía la eficacia. Cuando hace 14 días se cerraron 21 municipios, de los cuales 11 están por encima, dan cifras superiores a un 20% de contagios, solamente se han liberado 5 y el resto no tenemos datos. ¿Qué me hace pensar eso? Pues que realmente no hemos conseguido mucho cerrándolo. El Ayuntamiento de Valladolid, un ayuntamiento de una capital de provincia de esta comunidad autónoma, ha dado tanto en ayudas a la hostelería como la Junta de Castilla y León a toda la comunidad autónoma. El vicepresidente primero de Acción Política de Vox ha mantenido una reunión en Valladolid con la única procuradora de la formación en las Cortes. Bucsadé cree que el Parlamento no representa la realidad social actual y asegura que intentarán forzar elecciones anticipadas. Creemos que el gobierno está finiquitado, que esta asamblea está finiquitada y que lo que procede, por supuesto, es convocar las elecciones. Y hemos hablado con Fátima de ver todas las acciones que podemos hacer para conseguir que Mañueco convoque elecciones, que es lo que tenemos que conseguir entre todos. El gobierno de España ha aprobado hoy un anteproyecto de ley que sustituye los juzgados tal y como los conocemos por tribunales de instancia. Madrid, David Aragonés, ¿en qué consiste esta medida? Sí, se trata de un nuevo modelo que crea tres figuras, los tribunales de instancia, la oficina judicial y las oficinas de justicia en el municipio. Esto permitirá pasar de 3.700 juzgados unipersonales a 400 tribunales de instancia, uno por jurisdicción. También va a avanzar en el autogobierno de los jueces. En este sentido, el ministro de Justicia ha pedido al PSOE y a Unidas Podemos la retirada de la reforma registrada en el Congreso para elegir al Consejo General del Poder Judicial una iniciativa que había suscitado recelos en Bruselas y con la que el gobierno quería presionar al PP para negociar esa renovación. El gobierno va a instar a los grupos que la presentaron que valoren si retirarla en la medida en que está congelada y en la medida en que los objetivos de los dos partidos que representan eso están en la eficiencia, pongamos ese acento. El gobierno está dispuesto a ceder en cuanto al Poder Judicial, pero no sobre qué ocurrirá cuando decaiga el estado de alarma, aunque las le presionen sus socios. Esquerra Republicana y Compromís han afirmado que podrían facilitar la tramitación en el Congreso del plan B jurídico del Partido Popular. Estamos dispuestos a entrar, a enmendar cualquier irresponsabilidad como la que estamos viviendo. Hay que buscar soluciones que den seguridad jurídica. Es que las comunidades autónomas cuentan con instrumentos suficientes. Cuando el 9 de mayo se levante el estado de alarma, la Junta podrá seguir tomando decisiones para controlar la pandemia. Lo que hoy ha dejado claro el delegado del gobierno es lo que ya no se podrá limitar. No podrá haber toque de queda ni cierre perimetral de la comunidad. Por segundo año consecutivo, los profesores tendrán que tener en cuenta la situación excepcional de la pandemia a la hora de poner las notas a final de curso. Por sorpresa, hoy los directores han recibido la instrucción de la consejería que vuelve a flexibilizar los criterios de promoción y titulación. La repetición será algo excepcional este curso y puede que los próximos años también. La reforma educativa de la ley CELA pretende que ningún alumno se quede atrás. ¿Cómo? Pues el gobierno quiere cambiar el currículo y enseñar a los alumnos lo esencial para su futuro. No es algo nuevo. Hay centros que ya lo hacen. Esta tarde, dos profesores de Castilla y León le explican a la ministra en un foro con más docentes de toda España. El huerto de este colegio es el mejor aula para aprender matemáticas. Tienen que ver que un invernadero tiene tres dimensiones, a diferencia, por ejemplo, de un cuadro. Eso, si lo ven in situ, lo miden, lo observan, lo interiorizan y lo aprenden. Muchísimo mejor que en una hoja. Antes de plantar, los alumnos buscan en Internet información de los cultivos, escriben las fichas y después lo comparten en la nube. Los profesores llevan cinco años trabajando estas competencias clave para el futuro de sus alumnos. La primera competencia digital, en la hora de la investigación, la competencia lingüística, la competencia científica. Y cuando salen, desarrollan otras competencias muy importantes, como la de aprender a aprender y, sobre todo, competencias cívicas y sociales. En este Instituto de Soria también llevan camino avanzado en esta nueva forma de enseñanza, aprovechando las tablets y ordenadores. Se interrelacionan todos los departamentos donde se puedan romper esas barreras. Las clases de matemáticas se puedan trabajar a la par que las clases de lengua. Estos profesores esperan que la reforma del currículo se centre en el conocimiento esencial, sin olvidar que hay que ayudar a los alumnos a formarse como personas. Que una persona sea capaz de resistir un no, o quedarse en paro y tener que cambiar de profesión y reciclarse. Ese tipo de cosas no son solamente de sota, caballo y rey, sino que vienen de dentro. Hay que cargar las pilas de la gente, desde que son pequeñines, desde que están en infantil, para darse cuenta de esto. A las bravas lo hemos hecho. Gestionar las emociones y las habilidades personales es la nueva asignatura a la que se enfrentan los profesores. Y para probar hace falta que los padres se impliquen. Los orientadores escolares están encontrando este curso, nuevas necesidades que atender. En los institutos, los orientadores están detectando nuevos problemas en los adolescentes. Ahora mismo hay muchísimas necesidades, no solo de orientación académica, que las hay, sino de lo que llamamos las nuevas adiciones, por ejemplo. Todo lo que tiene que ver con la adición a los dispositivos, con el juego. La adición al porno, desde los 12 años, lo encuentra en las ventanas emergentes y luego lo busca. Los orientadores suelen darse cuenta de que algo no va bien cuando los alumnos no rinden en clase. Chívales que se te quedan dormidos, y no digo que sean deportistas si están cansados o no, porque han estado hasta las 3 o las 4 de la mañana, pues viendo. Y cuando hablan con los padres, por lo general, les destapan la venta. Y las familias ahí, tengo que decir, que están a uvas completamente. Los orientadores han asumido un nuevo papel. Enseñar no solo a los hijos, también a los padres, cómo prevenir estas situaciones. Sí que veníamos haciendo otros años escuelas de padres, sobre algún tema concreto de gestión de los niños, muchas veces, de gestión de sus necesidades, incluso a los cambios de etapa con los padres que los niños van a pasar al instituto. Este año, además, los alumnos arrastran la factura de la pandemia y el cierre de los colegios durante tres meses. Ha supuesto que dentro de las aulas hubieran unos niveles muy diferentes. Tarea más o menos solventada. A pesar de tener a su cargo de media 600 alumnos, cuando la UNESCO recomienda un orientador por cada 250. La pornografía puede ser peligrosa y su forma de acceder a ella es muy simple. Muchas veces se llega por accidente o por culpa de Internet para resolver las dudas que no se atreven a preguntar. Para no distorsionar la realidad es básico una educación sexual. Ya no se descubre el sexo con las primeras tímidas experiencias. Internet es ahora la respuesta a las primeras preguntas. E Internet es pornografía. Hay que enseñar a los chavales a que tienen que preguntar y los chavales tienen que ver que tienen respuesta. El problema que sucede es que muchas veces preguntan, pero no hay nadie que les responda. A los 14 ya lo buscan y distorsiona su aprendizaje. En la adolescencia, la confusión entre realidad y ficción es habitual. Encuentran porno en el móvil desde los 8 años. Si determinadas prácticas violentas deberían gustarles, tanto practicarlas como recibirlas, porque están viendo que son los vídeos más populares. Dialoga sex atiende a jóvenes que llegan con dudas. Por ejemplo, sobre conductas violentas. Si yo lo que estoy viendo en la pornografía es que una mujer que es violada disfruta, después es frecuente que nos lleguen dudas como, ¿se puede disfrutar de una violación? O ¿cómo sé si yo he sido violada por mi pareja? En la ficción pornográfica no hay preámbulos, ni deseo, ni mutuo acuerdo, pasos imprescindibles en la realidad. Si alguien no se lo está pasando bien o no está disfrutándose, es una señal de alarma. Por eso es tan importante que además del consentimiento haya deseo, haya ganas. Los jóvenes que han empezado a acudir a esta oficina en busca de orientación tienen entre 18 y 25 años. Y aquí encuentran una herramienta muy valiosa, la educación sexual. Hacer una gestión eficiente del agua es fundamental para cuidar este recurso escaso. Y en eso tiene mucho que ver la tecnología. Por eso el Ministerio de Industria ha dado un plazo de 5 años para sustituir los contadores más antiguos. Si su contador tiene más de 12 años, es hora de cambiarlo. Una orden ministerial en la cual se dijo que se tenían que cambiar los contadores de mayor antigüedad de 12 años en un periodo de tiempo de 5 años. Serán los propios gestores los que tengan que actualizarlos. En Valladolid, por ejemplo, lo realiza de manera gratuita el propio ayuntamiento. Y es una inversión aproximada de unos 700.000 euros al año. Actualmente, a día de hoy, el parque de contadores que tienen una antigüedad máxima, estamos hablando de que no llega a un 24% y la edad media de los contadores en nuestra ciudad es de unos 8 años. En el caso de los propietarios individuales, el cambio supondrá unos 65 euros. Con su renovación se busca mejorar la medición y hacer una gestión más eficiente del agua. Pues de lecturas más rápidas, evidentemente más digitalizadas que lo que había hace unos años. Entonces vamos por ese camino. Además, se notan los bolsillos. El ahorro aproximado que se ha estimado por poner aparatos nuevos, por poner contadores nuevos, es de un 15% aproximadamente para las familias. Unos 35 euros al año para una factura de 220 euros. En España, hasta 5 millones de medidores tendrán que ser sustituidos. CaixaBank plantea despedir al 18% de su plantilla. Eso significa que quiere la salida de 8.000 empleados basándose en la voluntariedad y la meritocracia. Descarta, por lo tanto, las prejubilaciones. Además, no quiere que esas salidas sean solo asumidas por los trabajadores mayores de 50 años, sino que haya un equilibrio. También pretende cerrar 1.534 oficinas en todo el país. Es una falta absoluta de respeto para toda la plantilla de CaixaBank. Unas condiciones y unos números que, con esos números y esas propuestas que están planteando, son totalmente inasumibles. No podemos clasificar de otra manera como un insulto para toda la plantilla. 2020 fue un año de récord para Mercadona por el aumento del consumo doméstico. Récord en los beneficios, que crecieron un 17% hasta los 727 millones de euros. Y récord en la facturación, que rozó los 27.000 millones de euros, con un incremento de las ventas del 5%. También creció la plantilla en 5.000 trabajadores. Ya alcanza los 95.000. La rebelión comunera de la que se conmemora su quinto centenario fue también uno de los primeros conflictos en los que los bulos, lo que hoy llamaríamos fake news, tuvieron una importancia central gracias a la imprenta. Lo recoge este libro, que hoy se ha presentado en la Universidad de Salamanca. Y que recoge cómo ambos bandos recurrieron a todo tipo de estrategias, como crónicas falsas, ridiculizar al enemigo o letrillas satíricas para ganarse a la población. Seguro que le suena. Es sabido que no es aficionado a los toros, pero el alcalde de Valladolid saluda que se pueda recuperar la feria de San Pedro Regalado. Un poco de normalidad lo justifica después de la pandemia. No sé si se podrá celebrar, ya sabéis que eso no depende de nosotros. Yo, todo lo que sea intentar volver a la normalidad, me parece bien. Y una actividad al aire libre, en este caso, con independencia de las tendencias y los gustos de cada cual, si se puede hacer, me parece bien que se intente. Las mascaradas de Castilla y León serán declaradas bien de interés cultural como patrimonio inmaterial de la comunidad. En la relación inicial de la Junta hay numerosas celebraciones que no aparecen y esto ha iniciado la polémica. Sin embargo, como aclara Patrimonio, el proceso solo está en su inicio y la lista, por tanto, no está cerrada. El patrimonio inmaterial apenas está protegido. Hay ocho ejemplos entre 2.500 bienes de interés cultural. De ahí, sumar las mascaradas. Reconocer otras tipologías de patrimonio menos representadas. La Junta ha presentado una relación con una treintena de mascaradas. Hay bastantes más que han quedado fuera. Por ejemplo, la de Alija del Infantado en León, que se remonta a tiempos de los celtas. Sus promotores no comprenden que la hayan olvidado. Pues tenía que haber hablado con la gente, los políticos de León, y no hubiera ocurrido esto. Estoy seguro. Yo, para mí, es un error. En Ávila, con una nutrida tradición, piden ir todos a una. Hay que trabajar en conjunto, tanto las administraciones locales, como las provinciales, como las regionales. El Grupo Socialista en las Cortes ha presentado una proposición no de ley que insta a la Junta a ampliar la lista. Patrimonio insiste en que el proceso solo está en su inicio. Todas aquellas que no aparezcan pueden presentar una memoria, unos escritos. En este periodo ya en el que vamos a refinar ese trabajo, pueden entrar otras. Hay dos años de margen. Algunos municipios están ya manos a la obra. Se ha estado preguntando en la Junta de Castilla y León, en la Delegación de Cultura y luego también en Diputación, para ver cómo lo podríamos hacer. Esas mascaradas tendrán que cumplir lo que marca la Unesco. Transmisión generacional, antigüedad y presencia constante en el tiempo. Mañana a esta hora estaremos en Fromista, en Palencia, con motivo de la entrega de los premios Castilla y León. Desde las once y media les ofreceremos en directo un programa especial presentado por Jorge Francés con la retransmisión del acto. Y a las dos y media estaremos haciendo este informativo desde allí, desde la Iglesia de San Pedro. El lugar escogido por la Junta de Castilla y León para celebrar este año la ceremonia. Así nos despedimos. Esta noche a las diez y media no se pierdan en la Siete de Castilla y León Televisión Parques Naturales, que recorre esta vez la comarca de la Almarza, en la provincia de Soria. Después, Conrado Escudero nos adentra en sus historias por contar. Ahora, los deportes. Hasta mañana. Conrado Escudero